Ok, les cuento la historia rapidito que viene. Esta es la historia de Enrique y de Yen. Los mandados de la casa, la suegra lo manda a lavar los platos, a cocinar, a planchar. Son los mandados y este tema viene exclusivamente para la suegrita, para que lo baile. ¡Venimos con la misma fuerza! ¡Cierva nuestra! ¡Sí, señor! Esta fin de semana me voy de fiesta, me voy de ronda. Todos mis amigos que son solteros, de mí se burlan. ¿Qué sabe que tengo? No se grita que a mí me manda. Me manda pa' la casa pa' hacer las cosas que no me gustan. Me manda pa' la casa pa' hacer las cosas que no me gustan. Que tienda la cama, que lave los platos, que limpie la casa. Ahí, que lave hasta el baño, que planche la ropa y que cocine el plato. Me tiene esclavizado, pero sigo cantando. ¡Óyelo! ¡Sí, vamos a bailar, porque la fiesta va a empezar! ¡Vamos a bailar, porque la rumba empieza ya! ¡Vamos a bailar, porque la fiesta va a empezar! ¡Vamos a bailar, porque la rumba empieza ya! Este fin de semana me voy de fiesta, me voy a la rumba. Todos mis amigos que son solteros, de mí se burlan. Porque ellos no saben que esta semana yo me revelo. A mi suegrita yo me la escapo y me voy de rumba. Esta semana yo me la escapo y me voy de rumba. Bailo con la flota y cojo a la gordita. Si viene la abuelita, le doy tres vueltas. Abriendo la piernita, hay que mueva la colita. Disfruto la fiesta, porque ahora la hierba es nuestra. ¡Uepa! ¡Oye, muchacho, Daniel! ¿Qué es esto aquí? Llegó Rocío, Diego, mi suegra, perdón. Ni cocinando, ni cocinando, nada de bailar. ¡No, no, 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 no! ¡Rebelión con pierna no es la! Que tuve a la cama, mejor bailo con la placa. Que limpia la casa, mejor coja la gordita. Que la de la ropa, yo prefiero la bolita. Que planche la ropa, mejor bailo con mi hermano. Oígame su grita, yo ya me cansé de que me esté mandando a cocinar. A la barra, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero ser famoso. Así que le digo, ¡no, no, 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 no! ¡Rebelión con mi hermano. ¡Rebelión con mi hermano. Muchas gracias, hasta pronto, nos despedimos con esto. Que estén bien, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, que la rumba y la fiesta ya va a empezar a gozar. Ya yo me cansé de lavar, de limpiar, porque esta suegra no la aguanto más. ¡No la aguanto más! Ahora lo que quiero es cantar con el grupo Yerva Nata que me pone a mí a bailar, a gozar. ¡Muchas gracias! Yerva Nuestra se despide, hasta pronto, amigos. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡ authores, fiancilla, la fiesta ya va a bailar, vamos a bailar. ¡Amabilidad! ¡No la aguanto así! ¡Vamos a bailar, amabilidad!